Nacimos en el Ceibo y el viejo decidió, después que estábamos ya creciendo, venir para acá, para que no nos criamos como capesinos. Ellos tuvieron una industria de leche, tenían como unas vacas, hacían leche y queso. Mi abuelo Máximo, cuando la era Trujillo, pasó algo y lo sacaron. Yo vine de un año, yo, Freddy tenía cuatro o cinco. Vienen en una guagua, es la única guagua que se escogía creo que tres horas y pico. Vivimos en cuarenta y pico de sitios distintos. Los muchachos comienzan a coger sus escuelas, cuando entraba una boronita podían ir a colegio, cuando se iba la boronita otra vez para escuelas públicas. Según me cuentan, él era el payaso del curso. Cuando le tocaba fregar por la noche, él lo recogía todo y le ponía un mantel en la cocina y se iba. Ya acabé y se iba. Y cuando venía de una fiesta a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, ahí estaba el viejo, sentado. Ya llegaste, voy a fregar. Y a Freddy era el único que se le permitía decir cualquier mala palabra en mi casa, inclusive en la casa de nuestro tío, de nuestro abuelo, del Cardenal Vera. Freddy era, con el único que Monseñor se reía era con las cosas de Freddy. Pero con cosas que tú decías, pico, voy a hacer. Ya no, él se moría de la risa. Yo sé que él fue monaguillo de su tío, el Cardenal Veras. Ahí, pues, escuché muchas anécdotas de maldades que se hacían en la catedral, en la iglesia de noche, donde le daban su sombrerazo también. Lo que lo salvaba a ellos era que se muriera un grande, que cuando se acababan esas misas que el Cardenal, Monseñor Vera le decía a Freddy, le aflojaba ese canto de besos. A correr, a comprar plátanos, pan, huevos. Que esa era una familia demasiado unida. Allá, si tenían que comer los cinco de un huevo, lo partían en la forma que los cinco comieran. Massimito entró dentro de ese complot de los estudiantes de la Guardia Universitaria que estaban en contra de Trujillo. Entonces, ya con Massimito preso, este muchacho hablando disparate. Trujillo mandó a buscar a Máximo, lo llevaron ante Trujillo, lo llevan a Monseñor y Monseñor lo manda a mi casa. Entonces, preparamos el viaje a Colombia. Nos comenzó a ir viendo una vez. Por eso es que Freddy adora, adoró tanto. A Colombia le decía su segunda patria, porque allá le abrieron los brazos. Y como él cuenta, él vendía gallinas, vendía periódicos, lavaba carros, recogía pupú de gallinas, limpiaba jardines. Freddy inventó primero un teatro guiñol, que lo hicimos allá mismo en la casa. Él, para ganarse dinero, hacía de Santa Claus en una plaza. A él un día se le ocurrió ponerse un turbante y coger un tabaco en la boca y se puso una capa. Comenzaron una serie de señoras a hacerle preguntas creyendo que el tipo... Ellos no sabían que era un relajo, sino que creyeron que Freddy era un brujo o un destomago. Y le han comenzado a hacerle preguntas y Freddy comenzó a contestar. Y dije, bueno, tú sepas que lo contrataron para que diera consejo y se ganaron los cuatro. De ahí entonces vienen del exilio, ya vienen más hombrecitos. Freddy se queda en el país, ve que el sistema, que aquí se podía hacer televisión. Sus primeros conocimientos de televisión, de la técnica, de televisión, de producción, etc., fue en Brasil. Esa fue una beca que le dio el profesor. Sus padres querían en todo momento que él fuera abogado. A él nunca le gustó esa materia. Creo que hizo unos o dos años solamente. Hasta que sale Reintel, ahí en la feria, que ahí Freddy consigue un trabajito. Pero es que a Freddy le gustaba ver el porqué ese cable estaba ahí, porqué aquella luz se ponía así y no así, esto aquí y no así. Entonces, un día, en uno de los programas de televisión que se hacía allá, creo que el conductor no pudo ir y entonces le dan la oportunidad. Él fue haciendo un segmento que se llamaban las cosas de Freddy. Después de eso empieza con el maestro Solano en la hora del moro. Ya por ahí arranca ya toda la historia de sus 50 años en la televisión. Me mandan a buscar el Canal 4 para que yo trabaje en la semana de aniversario. Yo le planteo eso. Ingeniero, ¿qué problema es eso? Un lío de pánico en Wall Street. El Ingeniero Bonella, no, no, tiene que ir, porque ahí es esto. Tú vas a hacer una cosa. Cuando el que hable del cuarto, pídele 500 pesos. Estaba hablando del 59. Está el General Trujillo sentado en su escritorio. Dice, usted está, se está hablando mucho de usted por ahí. Aquí es que usted tiene que estar, porque este es la boda dominicana. Dice, bueno, coronel, pero usted sabe que nosotros surgimos allá con el Ingeniero Bonella, que es el papá de nosotros. Dice, no, 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 el papá, ¿quién es el gatito? Soy yo. Dice, el hombre me dio mi boche de entrada. Y me dice, bueno, de todas maneras, yo quiero que usted venga a trabajar aquí, la semana de aniversario. Para que usted comparta aquí. Digo, bueno, un honor que usted me hace, en general, ¿cómo no? Dice, ¿cuánto usted aspira a cobrar? Digo yo, bueno, por la semana, 500 pesos. Y ese hombre se paró, y se apoyó así, y me echó un ajo duro. Dice, ¿usted es loco? ¿Qué va? Eso no lo pago yo de libertad a Marco. Y me votó. ¡Gracias!